La Policía Nacional con sus patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en un plan de puesto de control de registro de identificación de personas procede a registrar un vehículo tipo taxi en donde se registra a un ocupante de 15 años. Esta persona al registrarle tenía en su poder dentro de un bolso dos bloques de marihuana que corresponden a 1050 gramos traducidos alrededor de 1000 dosis de este estupefaciente de manera inmediata desaprendido y dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.